Desde la ciudad donde hay más actores con un guión que oliendo a León, Hollywood California llega Noches con Platanito. Hoy estarán con nosotros los actores de Murder in the First, Cury Graham y Lombardo Boyard. Además de la película Mike and Dave Need Wedding Date, Sugar Lynn Bird. De la novela La Esclava Blanca, Janina Arana. Y en la música, Leandro Ríos. Y con este plátano te vas a picar las muelas, pero de risa, Platanito Show. ¡Muchísimas gracias, público! ¡Ay, no saben cómo los quiero! Muchísimas gracias por estar una noche más aquí en Noches con Platanito. No, hermano, déjenme decirles que gracias a ustedes, de todo Estados Unidos, soy el plátano que diariamente se para. ¡Qué, palé! Sí, aquí en este escenario. ¡Ay, qué hay, señora! ¡Ay, pero qué creen que hoy vengo bien cansado! ¿Por qué? ¡Ay, y todo! ¡Ay, todo! ¡Me duele todo el cuerpo, Villalpano! ¿Pues qué pasó? Fíjense, les voy a platicar, fíjense que tuve una cita con una chaca, una chica del Facebook, ¿no? ¡Ay, bebé! Sí, no, y espérate, a la cual llevaba ya casi un año enamorándola, ¿no? Y saben qué, lo que más me llamó la atención es que en su foto de perfil se veía así bien perversota, toda cochinota. Sí, fíjense, tenía una foto de perfil así con una máscara de esas de piel que se usan, así como gatúbel, así. Entonces la cité en un hotel, ¿no? Ajá. Con el latigazo patadas en los kiwis. Bueno, me metió la cabeza en la taza del baño, le jaló tres veces. ¡Eras adomasoquista! No, pendejo, era mi mujer, güey, me puso un cuatro por andar de caliente en el Facebook. No, pero ¿saben qué? Que la verdad hoy en día hay muchísima perversión. ¿A poco no, público? Claro. Oigan, como una pareja que les valió gorro y se pusieron a parchar en pleno metro. ¿En el metro? Sí, les iba a enseñar la foto, pero se ve la parada. ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¡Ah, en la parada de la estación del metro, señora! Fíjense que esa perversión se llama exhibicionismo. Como una pareja que la agarraron con un dron cupulando. No, se dice copulando. No, a esta la agarraron cupulando porque lo estaban haciendo en la cúpula de una iglesia. También hay otra perversión del bowyerismo, así se llama, bowyerismo. Que son las personas que les encanta ver así a escondidas, a mujeres desnudas o a parejas teniendo sexo. ¡Órale! Sí, o también les gusta espiar abajo de la falda de las mujeres, que está muy de moda, ¿eh? Oye, como les voy a plantear. Escuchen esto, muchachos. El otro día mi compadre y yo nos fuimos de paseo a Hollywood, ¿no? Ahí vamos caminando en la calle esa donde están las estrellas y de repente vemos adelante una faldita de esas que van así, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' mí. Y que mi compadre que agarra su cámara, que se avienta al suelo y que le empieza a tomar fotos por debajo de la falda. ¡Ay, qué suave! ¿Y qué creen? ¡Que no tenía calzones! ¡Oh, qué rico! ¿Quieres ver la foto? Sí, claro. ¡Chéquenla, güey! A ver... ¡No! Sí. Era un escocesis sin calzones. Hasta la gaita se le vio. No, 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 y no aplaudan, no me van a creer esta. Hay una perversión que se llama objetofilia. ¿Objetofilia? Sí, o sea que te enamoras de las cosas. ¿Ah, sí? Sí, te puedes enamorar de la pared de tu casa, te puedes enamorar de la almohada. Yo tengo almohadafilia. ¿Te enamoras de la almohada? Sí, me encanta hacerle el amor a mi almohada. ¡Ay, qué... la almohada! Pero ¿saben qué? Que de la perversión pasamos a la diversión. Ya comienza Noches con Platanito. ¡Argué! ¿Cómo le hago pa' que se entere? Es que no pregunto a mis paredes. ¿Cómo le puedo comunicar? Que yo es la niña que me ha vuelto a enamorar. Amigos, tenemos un programón. Júgate en Villalbando que hoy nos acompañan dos actorazos de la serie Murder in the First. Viene Curry Graham y Lombardo Boyard. Con ellos vamos a jugar más que latinas. Está divertidísimo. Junto con... ¿Quién crees? Junto con Leandro Ríos. ¡Ay, güey! Que al final nos va a cantar Sonora y Sus Ojos Negros. Buenísima canción. Bueno, también viene de la película Mike and Dave Need Wedding Dates. Viene Sugar Lean Bread. Y de la novela La Esclava Blanca, Giannina Arana. Está guantísima Villalbando. Con ellas vamos a jugar Yo Ganaré. Es buenísimo de las posiciones y todo. Oiga, público, fíjense que fui a las ventas de garage y encontré unas cosas padrísimas que se las voy a demostrar en esto que se llama Te la compro. Encontré unas cosas padrísimas en esta venta de garage, Villalbando. Dígate, ¿te gustan las hamburguesas, no? ¡Ah, me encantan! ¡Ay, pues mira lo que compré, Villalbando! Ve nada más esta carne deliciosa. ¡Ah! ¿Compraste una tabla? No, espérate, güey. Encontré un aditamento para que te queden perfectas. ¿A poco? Sí, se llama... Bueno, yo le puse así. ¡10 la hamburguesa perfecta! ¡Ay, güey! Dígate, nada más agarras y le haces así. ¡Oh, platanito! Espérate, güey. Vea nada más qué redondez. ¡Eh, para los niños! ¡Ándale! Te quedó chiquita y perfecta, pero no. Esa cochinada, ¿sabes para qué sirve? Es un aparato para hacer agujeros en el jardín para sembrar. Con razón, cuando me las comía, me sembraron una diarrea, pero en la panza, güey. Cierra los ojos, Villalbando. Te tengo una sorpresa. ¿Ahora qué compraste? ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Qué gacho eres, hijo! Sí, para que tengas una mascarilla de carne. Bueno, mira lo que encontré, Villalbando. ¿Qué encontraste? Mira, mira, hablando de las hamburguesas, ya sabes que la tecnología está a lo que da, ¿no? Ajá. Mira nada más este. Este es un asador portátil. ¿Asador portátil para las hamburguesas? Mira, pones la hamburguesita aquí. ¿En serio? Mira, así. Y lo puedes llevar a todos lados, ¿eh? Lo enchufas y nada más es así. ¡Ay, ay, no! ¡Apaga eso, platanito! ¡No es un asador eso, Menzo! ¿Qué? ¡No me estás encandilando! ¡Es una lámpara incandescente! ¡Apáganla! ¡Ay, con razón yo pensé que era la primera vez que brillaba de cocinero! ¿Y qué crees? Que cuando querían su carne yo les decía, esperen un foco. Esperen un foco. Un foquito más. ¡Ay! No, qué bueno que no puse el chorizo, güey. No, si quema, güey. Mira lo que conseguí, Villalpando. ¿Qué? ¿Cuál es así tu fruta favorita? ¿Fruta o verdura? Bueno, verdura. ¿Es fruta o verdura? Me gusta la zanahoria y el pepino. ¡Ay, un pepinote! ¿Qué tal? ¿Una ensaladita de pepino se te antoja ahorita para el calor? Sí, pero ¿con qué le quitamos la piel? ¡Ay, güey! Mira lo que compré. Un pelador de pepino. Mira, un pelador de pepino. ¿Qué? ¡Eh! Apaga esa cochinada. ¿Eh? ¡Apágale ahí! Mande. Mande. Apaga esa cochinada. Es que no te oigo. ¡Ese no es un pelador de pepino! ¿Me pelas qué? ¿Qué? ¿Qué es una máquina? ¡Eh! Es una máquina para lijar madera. ¿Sordera? Sí, porque suena muy fuerte. ¡Ya! Para que lixe el palo. ¿De clavo? Ahí sí te escuché, güey. ¡Me andas albureando, güey! ¡Ay! ¡Qué menso eres! ¡Ay! Hace calor, ¿no crees? Calor, sí. Híjole, cierra los ojos. Otra vez. Sí. Es hora que me vas a ver. Mira. ¿Ya viste? Y ahora te sientes fresco. ¿Qué tal te refrescaste? Bastante. No, mira lo que compré. Te voy a premiar. Ahora sí. ¿Te gustan las pupusas? Ah, me encantan. De Guatemala, El Salvador, de Honduras. Una pupusa rellena. ¿Y es compuesta? Sí, claro, mira. Esta es una jeringa. La metes aquí, así. Y le echas la salsa. ¡Qué puerco eres, de veras! Mira, mira qué rica. Y así ya no se te parte la pupusa. Me sorprende lo cochino que eres, platanito. Ahí está. ¿Eso no es para rellenar las pupusas? Sí, mira, prueba. No, 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 no. Prueba. ¿Sabes para qué es eso? Prueba. Está picosísima. Pues sí, es salsita tabasco. ¿Qué? Eso, ¿sabes para qué? Es una jeringa, pero para limpiarse los oídos, para sacar la cera. Con razón, las pupusas las preparaba en menos de una oreja. Pero bueno. Amigos, esto fue Te la compro. Y sigan con nosotros, que volvemos con los actores de Murder in the First. Curry Graham y Lombardo Boyar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Hace cuándo no es lo mismo. Hace cuándo estás viviendo y escondiendo. Y hasta el lado estás durmiendo. Que no me daba cuenta. Uno tiene vergüenza, mucho menos. Corazón. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, pica, ¿verdad, Villalpano? ¡Pica! Y te ves hasta que parece que te pintaste los labios. Muy chistoso. Y bueno, déjenme decirles que hay una serie que tiene millones de personas pegadas a su televisor. Y hoy vienen dos de sus estrellas. De Murder in the First, quiero pedir un fuerte aplauso para Curry Graham y Lombardo Boyar. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó? ¡Curry! ¡Lombardo, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Dos grandes actores de Hollywood aquí en Noches con Platanito. ¡Bienvenido! ¿Cómo te gusta que te digan Curry de pollo, Curry de pescado? No, cuéntanos, ¿por qué te amas Curry? Well, my mom was born into a Scottish family, and she didn't have a brother. So Scottish tradition is that the firstborn son to the woman gets the family's last name. So my mom's last name was Curry, so my first name is Curry. Okay. Scottish. It's a Scottish name. From Scotland. Scotland. Suena bonito. Curry. Thank you. Curry. ¿Se puede hablar español con Scottish? ¿Español no escoceso? Oye, Lombardo, digo, Lombardo tampoco es bonito, ¿no? Ay, ya sé. Lombardo. No, era peor cuando salió... ¿Cuándo salió la lambada? Así me decían todos. ¿Lambada? ¿Lambada te dijeron? ¿En vez de Lombardo? ¿En lugar de Lombardo o Lambada? La Lambada, y luego Lombarro. Lombarro, yo también lo embarro, yo también lo embarro. Oye, oye, ¿por qué te dicen a ti de apodo La Sombra Café? Ah, The Brown Shadow. The Brown Shadow. Es que casi no me ven en el show. Casi. No, pero... Nomás se ve un shadow. Una Sombra Café. Una Sombra Café nomás. ¿Por qué La Sombra Café? No, es que el que sale de mi partner en el show, Rafael Sbarge, siempre me... Ah, tu compañero, claro. Sí, mi compañero en el programa, me tapaba en veces la luz y nomás se miraba un Brown Shadow. Y luego hicimos otros nombres, como a él le pusimos, porque es blanco, le pusimos White Out. White Out. Ah, como el corrector, güey. Por ejemplo, a un japonés, ¿cómo le pondrían? Pues él se puso, ahí sí tenemos uno que es japonés, y él se puso Highlighter. Highlighter. ¿Qué es? Porque es amarillo, es amarillo, y él se puso Highlighter. No, aquí en Noches con Platanito también le ponemos sobrenombre a la gente. Por ejemplo, a Esteban, que es el baterista, le decimos el drummer. Y a Villalpando, el pendejo. El pendejo. El pendejo. Jackass. No. Say, pendejo. Pendejo. Sure. Your wee friend here is a pendejo. Yeah, yeah. Y yo también quedé como pendejo ahorita con las manos. Pero con acento escoces suena bien. That's right, a pendejo. Pendejo, pendejo. How about it? That's a great word to say in scoces. Oye, platícanos. También me encanta que toda la gente ahorita que te vi y que ibas llegando al estudio, todos te decían, ah, tú eres ese cuate. Eh, tú eres ese cuate. ¿Por qué te dicen tú eres ese cuate? Everywhere I go, people always say, oh, you're the guy from this show or that show. And it's sort of, I sort of know now, like when I go to the airport, the TSA agents at the airport all go, oh, Murder in the First, I love that show. And then if I see some construction guys, they're like, hey, Curry, I remember you from NYPD Blue. I love that show. That's a good show. All right. And then, and then like if it's Desperate Housewives or if it's one of the, a female show. Ooh, pone Balongoria. Yes. And I see it's a women are always like, oh, hello. I love you from Desperate Housewives. How? And, and they get to like, they want to take a picture. So I go, sure. And then, and then I'll put my arm around them and then they get their boob on my, they put it on my arm and I'm trying to take a picture with the boob on my arm. And then I go, oh, your husband's right there. I can see him looking at your boob on my arm. And then maybe they'll give you a little pat on your bum. Little, hey, thank you. It's a living. No, pues, yo, yo, yo quiero entrar también a esta serie de, después de Desperate, imagínate, para estar tocando boobies todo el tiempo. Uh, qué rico. Ay, oye, déjenme decirles que es un honor tenerlos aquí en Noches con Platanito. Están en una serie, yo creo de las series más importantes ahorita en Hollywood, Mordering the First. It's, yeah, it's a much different season this year. From, from my character, uh, things go from, from bad to worse this year. He's, he's sort of been a, a tough guy and, and maybe not the most likable guy, but, uh, this year, just in the first episode, he has a birthday party. He has an affair in a bathroom at the party. He gets drunk. He gets in a fight with his wife on the way home in the car, and then he hits someone and kills them. That's the first episode. And I get to arrest them. Yeah, you arrest me, doesn't it? Yeah, yeah, yeah. He's a tough guy. Oye, Lomardo, a ver, ¿cómo vendría siendo como, digo, en México sería el procurador? No. El procurador de justicia. Este es el persona que cubre. Así es. District Attorney. Y el tuyo, ¿qué viene siendo? Un detective. Yo soy inspector. Pero sí, medio duro, ¿no? Porque yo creciendo aquí en Los Ángeles, porque sí viven en Southgate y Paramount aquí por un rato. ¡Uh! ¡Excelente! ¡Ay, cálmate, gritón! Tú, tú, tú te cruzaste de Tijuana, así que cállate, güey. No, pero, 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 ellos van a saber, porque sí, los, casi los, los, los policías más cabrones son los mexicanos. ¡Uh oh! Con la gente, con los mexicanos. ¡Eh! 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 Porque yo creo, les, les, no quieren, they don't want you to make them look bad, ¿entiendes? ¿Te llegó a, te llegó a arrestar algún policía mexicano? No, pero siempre me daban carrilla. Buscaban drogas y todo, pero no encontraba nada. Y luego, ok, bye. No sé, ya te la habías echado toda, ¿no? Ya, vaya bien, vaya nada. Sí, las, las, las escondí adentro de él. No traigo nada. Oigan, de verdad ha sido un honor tenerlos aquí en noches con Plantarito. Amigos, no se pueden perder Mordering the First, todos los domingos a las diez de la noche por TNT. Vamos a ver un pequeño clip, esto es Mordering the First. We need to talk, Mel. Brian, I don't call you back so you stalk me? Good plan. It would have been easier if you'd had the courtesy to return any one of my 14 phone calls. But hey, who's counting? Have you ever had a private conversation with the defendant you were prosecuting? God, this is so wrong. I'm more than a defendant, right? You're not. I mean, they were separated, right? She had a right to her own life. It's not like she was cheating on him with you. Personally, I don't understand why she told him. She told him because she was trying to make him jealous and she was fully using you. Obviously, you know that, right? Normandy decides to blame you instead of her and you for it. Let her piss me off to the max. Thank you. And that's it. No, no. Ahí fue. Un fuerte aplauso para mis amigos. Muchísimas gracias. Oye, y yo sé que ustedes interpretan a dos representantes de la ley en Murder in the First. ¿Y qué les parece si vamos a Moda Perrona y que me digan si reconocen a estos delincuentes? Ok, esto es Moda Perrona. Adivina quién es en la Moda Perrona. Bueno, pues a continuación van a salir unos perros que vienen disfrazados de, pues, algunos delincuentes muy famosos, ok? Vamos a ver si ustedes adivinan de quién se trata. Vamos con el primero. Adelante, Villalpando. Sale. Obsérvenlo bien. Así es. Veanlo bien. Ubíquenlo. Como siempre, él dejaba su sombrero. ¿Lo mal lo hicimos? Sí, veanlo. Obsérvenlo bien, Lombardo. Curry, velo muy bien. Curry, Al Capón. Al Capón. Al Capón. Al Capón. Al Capón. Vamos a ver de quién se trata. Efectivamente, Al Capón. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Villalpando. Oye, buenos policías, eh? Gracias, gracias. Vamos con el que siga adelante, Villalpando. I think it takes a beating. Este es muy famoso. Curry, Graham. Todos lo vamos a reconocer. Curry. That looks, uh, let me say Donald Trump. Donald Trump antes de que se tiñiera el cabello. Lombardo. Pues el Chapo, no? El Chapo, no sé. Vamos a ver de quién se trata. Efectivamente, el Chapo. Bien. Buena la de Donald Trump. Y vamos con la última. Ponen mucha atención que ahora está más difícil, ok? Adelante, Villalpando. I know. Got it. No lo digan. ¿Lo tienes? I got it. Lombardo, Lombardo no lo tiene todavía. Hasta película les hicieron. ¿Sabes quién es? ¿Voy a decir Bonnie and Clyde? Bonnie and Clyde. ¡Sí! Bonnie and Clyde. ¡Perfecto, señores! ¡El ganador es Lombardo! Y bueno, no te preocupes porque todavía puedes ganar porque vamos a regresar a jugar más que latinas y se une Sugar Lean, Giannina Arana y Leandro Ríos aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Mi amigo, yo tampoco puedo pensar y trato de comprender porque me hiciste ceder y todo me corresponde sintiendo tanto placer. ¿Sabes quién? Mi corazón se está muriendo de amor. Se está muriendo de amor por ti. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Seguimos con Curry, con Lombardo. Y miren quién llegó a este dulcecito. ¡Sugar Lean! ¡Bienvenido, Sugar! ¿Cómo estás? Al ratito vamos a platicar tú y yo de tu película que está buenísima. Y allá abajo tenemos a Giannina Arana y Leandro Ríos. ¡Ay, güey! Ustedes son mi equipo. Al ratito suben y vamos a jugar entre los tres contra ellos. ¿Ok? Y esto se llama Más que latinas. Listo, Curry. Vamos a empezar contigo. Muy bien. Entonces, vamos con el primer tiro de Curry. ¡Ahora, Curry! Ahí sale el primer balón hecho a la bocha. A ver cuánto logra. ¡Ah! ¡Ah! Afina la puntería Curry. Avienta el baloncito que va hasta arriba. Hasta arriba. Sí, vamos a ver si en la rodilla así consiguen los primeros 20. ¡20 puntitos! ¡Nada mal! ¡Nada mal en ese tiro! ¡20 puntos! Le están pidiendo que le haga igual. ¡Nada! Hasta el momento llevamos 20 puntos de Curry. Ahí va el siguiente balón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Logró 30 puntos en ese tiro! ¡Muy bien, Curry! Y ahora sí, vamos con el último tiro de Curry. ¡Está pidiendo la puntería! ¡20! ¡10! ¡30 más, señoras y señores! ¡80 puntos! ¿No estuvo nada mal para el equipo? ¡Muy bien! Está bien, pero vamos a ganar. Ahora es el momento de que las damas hagan la aparición aquí en Basket Latina. Y es el momento de que Sugar lanza el primer balón. ¡Venga! ¡No, no! ¡10 puntos para Sugar! ¡Los primeros 10 puntos! Ok, Sugar se prepara. ¡Lanza! ¡Buen estilo! ¡Sí! ¡20! ¡20 puntos más! ¡Muy bien, Sugar! Ahí está el siguiente tiro de Sugar. Sus compañeros de equipo apoyándola, surtiéndole balones. ¡La pura puntita! ¡Sí! ¡Otros 10 puntos para Sugar! ¡Muy bien! Ahí lanza Sugar nuevamente. ¡20 puntos! ¡30 puntos más, señoras y señores! ¡Se quedó con 70 puntos! ¡No estuvo nada mal! ¡Que sumados a los 80 de Curry llevan 150 puntos! ¡150 puntos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Lombardo! ¡Vamos, Lombardo! ¡Que se vea que eres de barrio, Lombardo! ¡A ver cuántas clava! ¡Logra acabar! ¡Bien! ¡Bien! ¡30 puntos para Lombardo! ¡El siguiente tiro de Lombardo! ¡A ver cuántos puntos consigue en este tiro solito! ¡Logra 20! ¡20 puntos! ¡Muy bien! ¡20 puntotes! ¡Hasta el momento Lombardo lleva hechos 50! ¡Nada! ¡Pasó cerca del hoyo! ¡Parecía que se clavaba, que entraba en el agujero! ¡Pero no entró! ¡Es el último! ¡Atención! ¡Concéntrate! ¡Hasta el momento Lombardo lleva hechos 50 y 30! ¡Híjole! ¡80 puntos! ¡Que sumados a los 150 los dos en total de 230 puntos! ¡230 que tienen que superar Platanito, Yanina y Leandro! ¡Adelántame eso por acá! ¡Le dejaron duro el trabajo! ¡Les pido por favor que pasen arriba de la rampa! ¡Ahí le van a dar vuelta! ¡Ahí le van a dar vuelta! ¡El primero va a ser Leandro en disparar esos balones! ¡Vamos Leandro! ¡El público está gritando! ¡Leandro! ¡Ay! ¡30 puntos para Leandro! ¡Mira hasta nosotros salimos porra! ¡Siguiente tiro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este me dio a mí! ¡¿Qué pasó?! ¡Cien! ¡Cien puntos! ¡Cien! ¡Cien puntos! ¡20! ¡Y 10! ¡30 puntos más para Leandro! ¡Cómo no! ¡60 puntos lleva Leandro hasta el momento! ¡10! ¡60 puntos! ¡90 puntos! ¡Ya se está componiendo la cosa! ¡Vamos! ¡Hace el momento Leandro lleva 90 puntos! ¡Nada más! ¡Ventaie. ¡Va, va a ver! ¡Va a la lenta! ¡Va a la lenta! ¡Va a la lenta! ¡Abrir la boca! ¡Ahí! ¡10! ¡110 puntos lo nuestro Leandro! ¡Muy bien! ¡110 puntos! ¡Vamos a ver ahora a Janina! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Janina lista! ¡Ey! 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 Empiezan las tres cheerleaders celebrando desde este momento el triunfo. Vamos a ver qué tan buena es Giannina para aventarla. Vamos a ver si es buena para meterla, para clavarla. ¡No! Andaba cerca de los 10 puntos, pero no. ¡Venga! ¡Ya le está dando coraje! ¡Sí! Parece que es en la técnica, que con coraje sí entran. Vamos a ver si en Colombia también se cuecen habas. ¡No! ¡No pierdas la fe! ¡No pierdas la fe! ¡Ahí sigue! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡No cuenta, señor! ¡No! Tiene que entrar de arriba para abajo. Bueno, se la vamos a contar por buena. Entonces, si entró de abajo para arriba, entonces vamos a contarlo por 20 puntos y 10. ¡30 puntos! ¡Bien! 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 ¡A esos 40 nada! ¡Se quedó con 40 puntos! ¡Bueno! 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 ¡No, nada mal! ¡40 y 110! ¡Pues llevan 150 puntos! ¡Ya ganamos ahorita con la mía! ¡Te recuerdo, Platanito, que el otro equipo tiene 230! ¡Así que por lo menos tendrás que hacer 80 puntos para empatarlos! ¡Listo! ¡Listo, Platano! ¡Ahí está! ¡Ahí venga el primer tiro de Platano! ¡Listo! ¡Venga, ahí va! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Logra! ¡20! ¡20! ¡Nada más! ¡Se quedó en 20, señores! ¡El siguiente tiro de Platanito! ¡Ahí está! ¡No vaya a salir robando Platanito con todo y panza! ¡20! ¡20! ¡20! ¡Está haciendo puros 20! ¡Platanito! Lleva dos tiros de 20, 40 puntos. Tiene que hacer 80 para poco menos empatar nada. No tuviera pelo porque entonces entraba solita. Ahí viene el siguiente balón. Se le pasó a los 30 puntos. Va el último tiro de Platanito. Hasta el momento lleva a Platanito 70 puntos. El beso de apoyo de Leandro. Y Leandro sí se anima y le da el besote. ¡Ese beso va a ser de 50! Ya estás bendecido. Y Platanito. No, no lograron. Platanito, por 10 puntos, los ganadores son Curry, Lombardo y Shuda. Con 230 puntos. Muy bien. Bien jugado. Muy bien. Ahí está, güey. Amigos, esto fue más que latina. Muchísimas gracias a Curry. Lombardo, muchísimas gracias. Leandro, de ti no me pido que al ratito nos vas a cantar aquí en el programa Noches con Platanito. Es que me hace que te estanteó el beso. Sí, me encantó. Y amigos, sigan con nosotros que regresamos a platicar padrísimo con Sugar Lynn y mi querida Janine Arana aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Oye, casi ganamos, Villalpando. Ay, el triunfo estaba en tus manos. 10 puntitos, Villalpando. Yeddy, lo dejaste ir. La próxima voy a ganar, te lo prometo, Villalpando. Y bueno, hoy están con nosotros dos bellas actrices. Una viene de la película Mike and David Need Wedding Dates y la otra viene de la serie La Esclava Blanca. Un fuerte aplauso para Sugar Lynn Beer y Janine Arana. ¡Ay, güey! ¡Sú! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Guapísima colombiana! ¡Ay, güey! ¡Qué maravilla! ¡Qué mujeres tan guapas están aquí! ¡Ay, güey! ¡Bienvenidas a Noches con Platanito! ¡Thank you! ¡Ay, qué placer tenerlas aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Ay, Sugar! ¡Ay, es tu primer talk show! ¡Yes! ¡This is my very first talk show! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¿Cómo te sientes estar en un talk show? ¡This is so exciting! ¡I think this is the very best place to have my first talk show! ¡Muchas gracias! ¡Yay! ¡Muchas gracias! ¡Y nosotros, es un orgullo que estés con nosotros! ¡Muchas felicidades! ¡Sugar! ¡Ay, tus amigos te dicen Shug! ¡Sug! ¡Yes! ¡My friends call me Shug! ¡Ah, sí! ¡Hay un rapero famosísimo que también se llama Shug Knight! ¡Ah, claro! There is, yeah, infamous Shug Knight. He is responsible for a lot of crazy stuff in the hip-hop world, you know, not, 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 not always great stuff, but he, I met him because I was coming out of a hotel and somebody shouted my name, and somebody shouted my name, hey, Shug, Shug, and big giant Shug was like, who's Shug, where's Shug, and I was like, hi, I'm Shug. And he invited me to go with him to a strip club with some of his friends, and I was a journalist, and I thought it would be a good adventure, and so I went with him to a strip club, and Shug Knight is actually the one that taught me how to make it rain. And everybody had a really good time, and nobody got hurt, and it was great, so. No, Padrín, eres una mujer muy aventurera. I am a very adventurous woman. I think this one is, too, right? Ah, Janina también. Sí, me gusta, me gusta mucho divertirme, me encanta viajar. ¿Te encanta viajar? Oye, supe que estuviste en China participando en una película. Sí, estoy en China participando. ¿Cómo fue esa experiencia, Janina? Les cuento, yo voy llegando a China pensando que yo iba a actuar en inglés, en español, porque además mi personaje es una colombiana, y que iba a tener una escena en mandarín. Pues no, cuando llego allá me entregan el libreto un poco de rayas y palitos, y yo, venga, ¿y esto con qué se come? Entonces, no, resultó que actué en mandarín, que hablé en inglés, y una escena en español. No me va a la locura. No sé cómo lo hice, la verdad, no sé cómo lo hice. Estaba en chino, ¿no? ¿Sabes mandarín? ¿Aprendiste algo? Pues la verdad, yo aprendí ahí como a los golpes en 15 días. Aprendime algo así en mandarín, así cachondón, música así cachondona. Sexy. Cachondón. Te voy a decir lo que sabía de mandarín antes de llegar a China. Papel higiénico. Limpia cac***a. Ay, mentira. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Ay, oye, Shook, déjame felicitarte por esta gran película que estás haciendo. Thank you. Thank you. Mike and Dave need wedding day. Yes. Cuéntanos de esta película. Aparte, por ahí me enteré que tú no necesitaste stunts. Tú hiciste los propios stunts. I did, um, there is one big stunt in the movie, and if you haven't seen it yet, you have to go out, it is so funny, um, but I get hit by an ATV two days before my character's wedding. So I play Jeannie, who is the little sister to Mike and Dave, and Mike and Dave are played by Adam Devine and Zac Efron, and, um, Adam Devine's character, Mike, decides to do a big trick on an ATV, and it hits me in the face the day before my wedding, or two days before my wedding, and then I just get mangled, and, uh, yeah. Hay fotografía, hay fotografía de cómo quedaste con ese golpe. Vean, 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 además el, el trancazo. Wow. Dos, dos días, dos días antes de la boda. Qué bárbaro. Yeah. It's a nightmare for a lot of people, but, but my family, Jeannie and the Stangles, we, we, we fight hard to pull it together. Oye, Janina, debes de ver esta película, de verdad, es una película divertidísima. Eh, miren, para los que no han ido a ver esta película, vamos a ver un clip de esta grande película, chequen, a ver. Oh, the bride. The gorgeous bride. Hi. This weekend is all about you being happy and not shattered. Oh. Arms, you got some Michelle Obama arms. How'd you get those guns on the plane, girl? Erin, you are two points hotter just being next to this woman. Probably ten points hotter. A million. It's too many points. Wow, and Jeannie, nice snag. Thank you. You guys look great together, really. Liking this, huh? Maybe you two will keep these two in check a little bit. I think we can. I'll just keep him on a leash. Well, maybe don't hurt him. Guys, good job with these two. Mahalo. Bye, Jeannie. Jeannie likes the girl. Jeannie, nice to go. Ooh, it's all about Jeannie, nice to go. Because it's all about Jeannie, nice to go. Come on. Right, jeannie. Right, jeannie. Right, jeannie. Right, jeannie. Super divertida la película. A ver, muchachas, ustedes que son actrices, de repente están en alguna filmación. ¿Han tenido momentos bochornosos? Por ejemplo, tú, Janina, en China, ¿tuviste algún momento así de bochornos? Pues más que grabando, fue toda la experiencia de estar allá. Porque evidentemente las culturas son completamente diferentes. Por ejemplo, una vez estábamos grabando en un parque y me tocaba ir a un baño público sí o sí. Es cuando yo voy entrando muy afanada. Y voy llegando y veo toda esa gente allí sentada porque son como letrinas, pero no hay divisiones. O sea, ¿te tienes que desnudar en frente de las otras? No, pues de alguna manera. La mitadcita. Pero la gente no te mira porque la gente es como una cosa muy normal. Muchísimas gracias por estar aquí en Oches con Platanito. Y bueno, pues vamos a empezar a estirar un poquito los músculos porque como que se me antoja hacer un poquito de yoga. ¿Les gusta el yoga? Sí, amo yoga. Bueno, vamos a regresar a jugar Yo Ganaré y se unen nuestra amiga Liana Mendoza y Fernanda Romero para jugar Yo Ganaré aquí en Oches con Platanito. ¡Ay, güey! 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 Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito. Seguimos con Sugarlin y Yanina. ¡Ay, miren quién llegó! Dos grandes amigas de Noches con Platanito. Liana Mendoza y Fernanda Romero. ¿Cómo están, muchachas? ¡Guapísimas! ¡Ay! ¡Ay, Fer! ¡Ay, ¿sigues igual? ¡Ay! ¡Ay! ¡Estamos listos para jugar Yo Ganaré! ¡Namasté, yo Ganaré! ¡Sensei Platanito, puede usted llamar al primer equipo! ¡Claro que sí! ¡Sugar y Liana! ¡Pasen las pitufinas! ¡Vamos! ¡Muy bien, chicas! ¡Sú, equipo de las pitufinas! ¡Y ahí está la posición que tienen que hacer! ¡Ahora, muy bien! ¡Ahí está, facilita! ¿Quién va abajo? ¡Está facilísima! ¡Quién va arriba, decidan rápidamente por qué es por tiempo! ¡Liana! ¡Liana, tú abajo y Suge arriba! ¡Venga, es por tiempo, muchachas! ¡Así que lo tienes que hacer rapidísimo! ¡Venga, al revés! ¡Para que queden igual que en la fotografía! ¡Así, así! ¡Así, exactamente! ¡Así, exactamente! ¡Ahí está! ¡Para atrás! ¡Está muy fácil! ¡Ok! ¡Ok, Suge! ¡Está fácil! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ah, bueno, muy bien! ¡Esa es una técnica! ¡Vente! ¡Ahí está, por poquito! ¡Por poquito! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está, Sugar! ¡Eso! ¡Ahí, ahora las piernas, ábrelas! ¡Open! ¡Open the legs! ¡Open your legs! ¡Ahí la vas a soltar! ¡Te voy a soltar! ¡A la una, a la dos! ¡Y a la tres! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien, muchachas! ¡Ya, suficiente! ¡Ya se estaba concentrando! ¡Bien, bien, muchachas! ¡Bueno, es el momento de Giannina y de Fernanda! ¡Qué muy retadoras salen, eso! ¡Me gusta la actitud! ¡Ahí está la siguiente imagen! ¡Y más que la actitud! ¡Para ustedes! ¡Oh! ¡Hasta los ojos se le abrieron a Fernanda! ¿What? ¿Quién va abajo? ¿Quién va arriba? ¡Pónganse de acuerdo rápidamente! Yo recomiendo a Giannina abajo. ¿Giannina abajo? ¿Le gustaría Giannina abajo? ¡Sí, puede! ¡Sí, sí puede! ¡Abajo! ¡Poniéndole las pompitas! ¡Vamos a ver! ¡Que tu brazo! ¡Acomodándose las deán una vez! ¡Sí, sí! ¡La pierna en el Kundalini! ¡No, no! ¡No me jales acá! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eso, eso! ¡El balance perfecto! ¡El yin y el yang! ¡De la yoga! ¡Señoras y señores! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a empatar los dos equipos! Así que tenemos que ir a un desempate. Muchachas, Fernanda, les vamos a mostrar la misma foto para las dos. El equipo que lo haga primero va a ser el vencedor. ¿Listas? Aquí se decide todo. Vamos, muchachas. ¡Vean! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Está corriendo! ¡Corre tiempo! ¡El primero equipo que lo haga va a ser el vencedor! ¡Venga, venga! Ya se acomodaron las dos. Como que te tienes que poner al revés, Liana. ¡Con la cara hacia allá! ¡Casi, casi, casi lo logran! ¡Y...! ¡Las manos van arriba! ¡Ve! ¡Las manos van arriba! ¡Ve! 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 ¡Las manos van arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos, Feth! ¡Las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya no se esfuercen, muchachas! ¡Porque las ganadoras son Yanina y Fernanda! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, Sugar Ray, muchas gracias! Yanina, gracias por estar en el programa. ¡Muchísimas gracias, Fer! ¡Liana, gracias! ¡Gracias! Y amigos, sigan con nosotros, que llega mi amigo Leandro Ríos para cantarnos Sonora y sus ojos negros aquí en Noche con Platanito. ¡Ay, guay! ¡No me confes a mí! ¡Si solo una paro recta se encontró de sus sentidos! ¡No me confes a mí! ¡No me confes a mí! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Oches con Flatarito. ¿Qué tal yo ganaré? Para mí ganaron Janina y Fernanda. Para mí todas estaban buenísimas. No, para mí el que ganó fue el público porque se dio en un tacazo de ojos. Y amigos, y ya está con nosotros un gran cantante de mis favoritos. Él es de Monterrey y está con nosotros Leandro Ríos que nos canta Sonora y Sus Ojos Negros. ¡Ahí wey! Y es el de los Ramones Nuevo León, que es el Benco Leandro Ríos, viejo. ¡Yayay! En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora. Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora. Con unos hojas o negros, de veras encantadora. Por ahí llegando a los mochis, yo le vi buenos modales. Le pregunté que de dónde era, me dijo que de Nogales. Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Desde Obregón, hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito. Pero en Santana de Plano, se dejó dar un besito. ¡Y nos vamos! Desde Movas hasta Ciudad de Monterrey. ¡Huele viejul! Dime otro beso en la boca, pero que nadie nos vea. ¿Qué importa si aquí es Caborca, agua prieta o cananea? Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. En Nabocco, ay, Guatabampo, siempre fui muy maltratada. Si no me han herido tanto, no me traje la abrazada. A usted lo mandó algún santo, para que yo lo encontrara. Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que lo se ha olvidado. Es que durmió entre mis brazos, en San Luis Río Colorado. Y al cantarle a sus hogazos, le cantó a su lindo estado. Señoras y señores, Leandro Ríos se lo ha hecho con Platanito. Oye, amigos, si quieren ver un material exclusivo que nos dejó Leandro Ríos, no olviden de meterse a la página de Fenómeno Studios, donde Leandro nos dejó un musical exclusivo para ustedes. ¡Ay, güey! Gracias, compadritos. Gracias, Leandro. Felicidades, mucho éxito. Nos vemos la próxima. Gracias a todos mis invitados y gracias a mi hermoso público. ¡Nos vemos la próxima! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!